Hola a todos, mi nombre es Blanca y espero que estén pasando una bonita mañana, tarde o noche. En el video de hoy voy a hacer una tarjeta tamaño mini. La dimensión de la tarjeta va a ser de 3 pulgadas por 6 pulgadas y va a ser una tarjeta de una sola capa como ve aquí. Voy a utilizar esta tabletita con magnéticos para poder sostener el papel y también voy a utilizar un stencil para poder colorear unas pelotitas en el frente de mi tarjeta. Entonces acá le estoy poniendo un pedazo de tape aquí en la orilla para cuando coloree con el stencil no se me pase para la parte de atrás que va a quedar en la tarjeta. Entonces pongo este tape y luego voy a poner el stencil que tiene muchas bolitas como ven aquí y luego voy a asegurar este stencil con unos magnéticos para que no se mueva de lugar y así pueda yo entonces colorear todo sin que se mueva todo. Voy a utilizar estas almohaditas de tinta que se llaman Distress Oxide, son de la marca Ranger y voy a utilizar los colores Broken China, Quiche Flamingo, Ripe Persimmon y Squeeze Lemonade. Entonces voy a estar poniendo el color así como ves aquí empezando con Broken China y estoy utilizando unos cepillos o brochas que compré en Amazon y la mayoría de las cosas que estoy utilizando aquí las voy a poner en la descripción del video por si quisieras ver estos materiales que estoy usando. Con cada color estoy utilizando una brocha diferente para que no pueda contaminar el color con una brocha y que se pase a la otra esponjita que estoy utilizando que tiene la tinta de los diferentes colores. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora después de haber removido el tape me quedo el frente con las bolitas de diferentes colores. Y ahora les voy a estampar estos tres corazones enfrente. Esta es una tarjeta que va a ser muy sencilla pero se va a ver muy bonita a la misma vez. Estoy usando mi plataforma Misty para poder estampar los tres corazones y también estoy utilizando este template de cuadritos para poder poner los corazones y que se alineen bien. Así como puedes ver aquí. Luego ya que ponga todo en el lugar correcto y que todo esté centrado lo voy a agarrar con la plataforma Misty y luego le voy a poner color negro para poder estamparlo enfrente de la tarjeta. Voy a utilizar esta tinta negra verde. que se llama Versa Fine Clair para estampar los corazones. Esta es una tinta que es muy negra y hace unas muy bonitas impresiones. Entonces voy a empezar con estamparlos una vez. Luego voy a ponerle más tinta y la voy a estampar una segunda y tercera vez. Quiero asegurarme que queden bien marcadas las estampas. Y así es como está quedando la tarjeta. Me parece que está muy simple pero muy bonita a la vez. Y para agregarle un poquito de brillo le voy a colocar estas bolitas o pelotitas claritas que parecen como gotitas de agua. Se la voy a colocar en medio entre cada corazón para darle un poquito más de textura y un poquito más de brillo. Para pegar estas gotitas voy a utilizar un pegamento o goma que es blanca pero cuando se seca, ésta se seca claramente. Entonces se va a poder ver bien con la tarjeta. Y así es como va quedando la tarjeta ya casi terminada. Como les mencioné anteriormente, ahora aquí terminada la tarjeta es simple pero me parece que quedó muy bonita. ¿Qué les parece a ustedes? Muchas gracias por haber visto este video y venir a mi canal. Voy a estar poniendo más videos. Si les gustaría ver más, no se les olvide suscribirse a mi canal. Y los veo la próxima vez. Gracias. Gracias.